El Sobador y el Espíritu Nadie sabe cómo, pero de la noche a la mañana, don Gilberto Lucas, próspero comerciante muy conocido y respetado en el pueblo, se convirtió en un magnífico sobador de torceduras. Eran prodigiosas las sanaciones por él realizadas, con una sobadita era suficiente. Según decían, desde lugares muy lejanos llegaban visitantes con lisiados que en otros sitios no encontraban alivio. En el pueblo se comentaba que esta habilidad se le había dado de un espíritu benigno. Otros, por el contrario, llegaron a afirmar que venía del diablo. Con comentarios que iban y venían transcurrían los días en aquel pueblo. La fama de don Gilberto crecía y crecía. Llamaba mucho la atención que a cambio del servicio que él prestaba no cobraba. Cuando los enfermos que acudían a él querían retribuir económicamente el gran beneficio recibido, a pesar de las insistencias, se negaba a aceptarlo. Acostumbraba a decir que el don lo había recibido gratis y que por lo tanto gratis tenía que ser el servicio. En una ocasión llegó desde el Carmen acompañado de sus amigos don Arnulfo Rosado. Un hombre muy rico y bien querido por los que lo conocían. Había acudido a una gran cantidad de sobadores por todo Manaví, pero ninguno había logrado sanar su dolencia en la columna vertebral que desde hace mucho tiempo padecía. La tarde era calurosa. Don Arnulfo acostado boca abajo, bañado en sudor, sentía un leve dolor cada vez que don Gilberto muy habilidosamente deslizaba sus dedos por su espalda. Al inicio la conversación de los dos hombres era entrecortada, un poco timorata, sobre todo por parte del afectado. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, se volvió muy amena y graciosa, lo que arrancó fuertes risotadas entre los presentes. Parecía que habían olvidado la razón de estar allí. Pero de repente, don Gilberto con gran fuerza oprimió sobre la parte afectada del enfermo. Un fuerte crujido se dejó escuchar, acompañado de un desgarrador grito de dolor que se dejó oír en casi todo el pueblo. Muchas personas que merodeaban por el lugar acudieron movidos por la curiosidad y encontraron a un hombre que, exclamando palabras de complacencia y agradecimiento, caminaba alegremente como un niño. Don Arnulfo sacó un grueso fajo de billete de su bolsillo, escogió tres de los de más valor y se los extendió a don Gilberto, quien, como de costumbre, no quiso aceptar. Se negó una y otra vez a pesar de la insistencia del sanado, que buscaba de alguna manera gratificar el bien recibido. En último momento, ya al despedirse y sin que apenas se diera cuenta el sobador, depositó el dinero en una mesita esquinera, al lado de una esperma que alumbraba la imagen de la Virgen María. Al rato, como a dos horas después de la partida de don Gilberto, cayó en cuenta del dinero. Nunca antes había recibido pago por sobar. Consideró que en esta ocasión, frente a cómo se dieron los hechos, lo tomaría como una excepción. Aquella noche, desde que se acostó, no podía conciliar el sueño. No comprendía el porqué de su intranquilidad. Sentía como que algo lo acosaba. El cansancio pudo más y se quedó dormido, pero no por mucho tiempo. Ya entradita la medianoche, cuando la luna iluminaba con toda profusión y sus rayos de luz penetraban con intensidad por el tragaluz de su cuarto, un movimiento brusco de su cama lo hizo despertar de forma bruta. Se puso de pie. No podía entender lo que estaba sucediendo. El cuarto estaba invadido por una atmósfera helada. Repentinamente, un fuerte golpe en los muslos lo lanzó al piso. El pánico entremezclado con el dolor provocó que don Gilberto lanzara un grito desesperado, que ni a sus mismos oídos llegó. Buscaba con mirada inquisidora en cada rincón de la habitación la explicación de lo sucedido. Nadie estaba allí presente. Sin embargo, él sentía la presencia de algo en el ambiente que parecía no ser de este mundo. Sentía que su cuerpo era tan pesado como una piedra. Apenas logró ponerse en pie, otro fuerte golpe en su pantorrilla lo llevó nuevamente al piso. Al no lograr ver a su agresor, entendió con certeza que se trataba de algo verdaderamente sobrenatural. Cada uno de sus gritos se convirtieron en esfuerzos desesperados que en ningún momento ni él ni nadie pudo escuchar. Sus movimientos eran lentos y torpes. Golpe tras golpe recibió. El espíritu lo azotó. En medio de la desesperación y el dolor vino a su mente la imagen de los tres billetes que don Ardulfo le había dejado. Y como de un tajo, todo terminó. Don Gilberto, sin apenas tener tiempo a meditar lo sucedido, cayó exhausto en la cama. Muy por la mañana, su esposa con el codo lo hincó para que se levantara. Se despertó exaltado. Se sentía todo adolorido. Con suma curiosidad revisó su cuerpo y ahí, allí estaban las marcas de la horrenda paliza nocturna. Su mujer con mirada desconcertada no se explicaba lo sucedido. Y a la pregunta de su esposo, respondió que nada de lo relatado por él había observado durante la noche. Sin apenas darse tiempo para desayunar, don Gilberto se vistió de un vuelo, tomó el dinero y en su carro apresuradamente marchó a el Carmen. Antes de las nueve de la mañana, había devuelto el dinero a su propietario. ¿Qué tal te pareció el relato de hoy? Ya sabes, en la parte de abajo déjame tu comentario. Posiblemente tengas a la mano una historia que quieres escucharla narrada con mi voz y colocado así bonito todos los efectos. Escríbeme, por favor, ya. Ya sabes, overboys.com. También estamos en todas las plataformas como Overboys, en YouTube, Over Mendoza y Overboys. Revisa todo el contenido.